En plena pandemia, tangible aumento de la inseguridad y la baja de la economía, no es posible que estén pensando en los sucesores presidenciales de 2024. Pareciera una cortina de humo para distraer los verdaderos problemas que aquejan al país hoy en día. Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema en su tradicional mañanera sobre el fin de su mandato, por lo que afirmó que se retirará de la política de forma definitiva y dio a conocer una lista de seis posibles aspirantes de su partido para su relevo, aunque destacó que la decisión es del pueblo. En la larga lista del PRI era tradición el tapado. Hoy López Obrador dijo que esta práctica ya quedó en el pasado. Ahora, según él dice, el pueblo es el que va a decidir. Mencionó explícitamente y en este orden a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, al embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Montezuma, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y a la secretaria de Energía, Rocío Nález. Aunque el presidente omitió nombrar a Ricardo Monreal en la lista de presidenciables, el líder de Morena en el Senado es considerado también uno de los posibles sucesores. De hecho, Monreal advirtió que sería un verdadero suicidio político que se adelanta en los tiempos de la asociación presidencial y llamó a sus compañeros de partido a no autodestaparse. No actuaré de manera precipitada, ni ventajosa, ni mezquina. Para mí falta bastante tiempo y en este momento lo que nos interesa al grupo parlamentario es fortalecer la figura presidencial, consolidar la transición política y profundizar el cambio de régimen, señaló Monreal. También Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado al decir que el próximo año se someterá a un referendo de revocación de mandato, en donde afirmó, con toda seguridad, soy el presidente con más edad en la historia de México, entonces no podría reelegirme, ya que no me lo permitirían mis convicciones. Además, constitucionalmente no está permitido, por lo que volvió a desmentir que está en busca de la reelección en el 2024. ¿Usted cree que son tiempos para pensar en la asociación presidencial? Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.